Me destierro a la memoria, voy a vivir del recuerdo. Buscadme si me pierdo, en el yermo de la historia. ¿Qué enfermedad es la vida, si muero viviendo enfermo? Me voy, pues, me voy al yermo, donde la muerte me olvida. Y os llevo conmigo, hermanos, para poblar mi desierto. Cuando me creáis más muerto, retemblaré en vuestras manos. Aquí os dejo mi alma, libro, hombre, mundo verdadero. Cuando vibres todo entero, soy yo, lector, que en ti vibro. ¡Gracias!